Ah, yeah, ah, yeah ¿Quién puta mató a Jairo Mora? Viejo pendejo, ¿quién puta soy? Dígamelo ya ¿Quién puta mató a Jairo Mora? Viejo pendejo, ¿quién puta soy? Dígamelo ya Yo sé que fui yo, que fue usted cuando no dejo nada Huevo en tortuga con pañón la última emborrachada La misma que jaló y dejó a su doña tirada Mi costa rica así también se ha quedado olvidada Cuando su gente que hable en la vida simplemente es asesinada La ilusión eco loca la jupa bien encarnada Impune el poder se reúne, fija estar angustiado Hació su busco culpable a ser no justiciado Jairito fue torturado, se alba el jefe de arrastrado Maldito es asesino de la tierra A gente honrada le hacen la guerra Pero el maldito culpable le hierve la sangre Me la va a pagar Mierda No te siento que tu raza no es más que pendejos Mierda Tú echa cuerpo Que no ves que estás rodeado de puestos Mierda No te siento que tu raza no es más que pendejos Mierda Tú echa cuerpo ¿Quién putas vato a Jairo Mora? Viejo pendejo ¿Quién putas fue? Dígamelo ya ¿Quién putas vato a Jairo Mora? Viejo pendejo ¿Quién putas fue? Dígamelo ya Yo sé que fundió Que fue usted cuando no dijo nada En los salones del gobierno Mi tiquicia muere choriciada Partida la empanada Sirviente el tico del futuro Para su sangre no queda nada Toda su gente que habla en la vida Simplemente es asesinada Muere la gente luchadora en su casa quemada Y esta mal carnal Lo que ocurrió a la sombra del astón forestal Colonos, oreros, coligalleros Esta la cacería granja de atún Viva los choriceros La cenicieta del sur Mierda No te siento Que tu raza no es más que pendejos Mierda Tú echa cuerpo Que no ves que estás rodeado de puertos Mierda No te siento Que tu raza no es más que pendejos Mierda Tú echa cuerpo Y estamos reunidos aquí para hacer un ACHE Dedicando a los guerreros caídos pero no olvidados Olof Westberg ACHE Antonio Zúñiga ACHE Gerardo Quiroz Acosta ACHE Jorge Aguilar ACHE Oscar Fallas Valdi ACHE María del Marco de Ero Fernández ACHE Jaime Busamante ACHE Jairo Morazano En un bar Te veo pasar Huevo a tortuga Quiere borrachar No dejo de pensar Porque putas Lo tenían que matar Dígamelo ya O pisa quién fue Mire que soy yo El que le paga a usted Pa' que me averigüe Quién es el que fue A inventar matar Pa' poder callar Tortuga del mar Ni ponerte a amar Bandito bastard No dejo de pensar No dejo de pensar Lo taking No dejo de pensar No dejo de pensar Tubí No dejo de pensar No dejo de pensar No dejo de pensar No dejo de pensar